Hombre, si nosotros ahora no damos el do de pecho, digo en todo el Estado español, las fuerzas revolucionarias soberanistas, nos vienen otros 30 o 40 años. Como los que hemos tenido hasta ahora, ¿qué queremos? ¿Queremos eso? No. No queremos un ciclo largo como ese de sufrimiento. Otra vez, no, no. Yo creo que a partir del 20, con el tema de las mareas, el 22 de marzo en Madrid va a haber un antes y un después. Lo está habiendo ya en muchos sitios, pero va a haber un ciclo corto de transformaciones grandes. Nosotros creemos en que puede haber un Estado de naciones libres y en el que podamos vivir de una forma confederada de relaciones internacionalistas entre los pueblos que conforman al Estado español. Digamos que ese sería nuestro propósito. Entonces, yo creo que sobre la base de iniciativa internacional que ha sido dentro de los pueblos, sobre esa base hay que seguir trabajando. Pues sí, sí, perfectamente repetiríamos, estamos trabajando en ello. Como esa expresión la dijo Aznar, estamos trabajando en ello. Nosotros lo decimos desde la honestidad y la lucha revolucionaria.